Dedicado a rescatar tesoros artísticos e históricos mexicanos en el continente europeo, Miguel Gleason presenta su nuevo libro México Insólito en Europa, donde da cuenta sobre un penacho que se encuentra en París y que podría haber pertenecido a Cuauhtémoc, el último emperador de México Tenochtitlán. Yo creo que de todos los objetos que yo he registrado que ya son alrededor de 9.000, este es el objeto que me parece el más importante y el más insólito y el más desconocido. Independientemente de que sea, porque no tenemos la certeza de que sea el penacho de Cuauhtémoc, independientemente de que sea o no, es un objeto sumamente importante porque objetos prehispánicos de arte plumario solo nos han llegado hasta nuestros días 7, de los cuales solamente dos se encuentran en México, los otros cinco están diseminados en Europa. Dijo que es un objeto que a diferencia del conocido como el penacho de Moctezuma, a este no se le ha estudiado en absoluto. Mi teoría es que esto no es un penacho, sino una decoración de un cetro. Pero eso es algo que está todavía en teoría. Tengo cita con las autoridades de Lina precisamente para verificar todo esto, para que los especialistas tanto en códices como en arte plumario den su punto de vista y espero que podamos ir a París con este equipo de especialistas para analizarlo. El investigador y periodista precisó que la pieza, que está hecha de plumas que representan flores, se encuentra en el Museo Etnológico de Quai Branly en París y no está en exhibición para el público. Es un objeto muy, muy complejo que evidentemente era un objeto que le perteneció a una persona de alto rango o si no que se utilizaba en ceremonias de gran importancia ritual, ceremonial. Relató que según documentos consultados en el Museo Parisino, la pieza fue robada por un indígena mexicano, quien la vendió a un coleccionista francés. Esta pieza perteneció a las piezas reunidas por Maximiliano de Austria que fueron robadas durante los eventos de Querétaro. Fue vendida por un indio a un anticuario que lo trajo a París. Esta pieza fue cedida por Bobán a Alfonso Pinar y por este mismo al Estado. Por eso llegó al museo, porque los coleccionistas lo cedieron o lo vendieron al museo. Con información de Rodolfo Maldonado y Gabriel Vaquero, Notimex